Comentar que el activista y defensor de los derechos humanos en Sinaloa, Oscar Losa Ochoa, reiteró que el gobierno del Estado debe de crear un protocolo para la ciudadanía en caso de quedar en medio de situaciones de violencia. Este protocolo debe difundirlo como una manera de prevención. Hemos planteado que haya un protocolo. ¿Qué hago yo cuando estoy en mi casa y allí en el barrio se presenta un problema de esto? ¿Qué hago si estoy en el centro de trabajo? ¿Qué hago si estoy en la escuela? ¿Qué hago si ando en la calle? O sea, no tenemos todavía ese protocolo que yo tenga que saber qué hacer en un momento de este tipo. A más de un mes de que inició una jornada consecutiva de violencia, se han suscitado enfrentamientos armados y situaciones de riesgo en sectores aledaños a centros escolares, domicilios y centros comerciales. El instinto de conservación le gana a uno, pero no sabe exactamente qué hacer. Y por otro lado, es el problema de que de manera preventiva se tienen que, eso es parte del protocolo, pero de manera preventiva tienen que tomarse algunas medidas. Yo incluso digo, no para esta coyuntura, que nos quede para siempre. Mencionó que tras establecer el protocolo debe encaminarse a realizar simulacros anuales de prevención para estar preparados ante cualquier situación de violencia. La Ciudad de México, el 19 de septiembre, hace simulacro todos los años sobre un problema de terremotos. Culiacán, yo he estado insistiendo que el 29 de septiembre debe dedicarlo a un simulacro anual sobre estos problemas de violencia. Y no es para que nos dé vergüenza, es sencillamente para prevenir como es usted y estar preparado con qué hacer, qué hacer si se presenta una situación como esta en nueva cuenta. Por parte de la ciudadanía organizada continúan construido protocolos particulares que el gobierno debería traer para gestar uno propio. Son las deudas que tiene la autoridad con nosotros. Es imperdonable, porque luego de insistirlo ni siquiera lo tenemos. Han salido algunos consejos que han sacado particulares en las redes y no están tan males. Yo creo que hay que rescatarlos, pero la autoridad está obligada a elaborar ese protocolo de seguridad, de prevención.